Con el nuevo sistema de cierre Blue Compact de Winkhouse tendrá todo bajo su control, desde el montaje de los cilindros hasta su configuración y gestión. La app gratuita disponible tanto para Android como iOS le dará un soporte activo y, por ejemplo, le indicará cómo tomar las medidas de los cilindros de sus puertas. Con la guía de usuario detallada paso a paso, podrá ver las diferentes animaciones que le guiarán de una forma sencilla por la app. Para la activación de su sistema de cierre y para inicializar el sistema, inicie la app y active la llave activa mediante el botón. Inserte el código PUC que previamente ha rascado en la tarjeta PUC y ponga la llave activa centrada y en posición vertical sobre la tarjeta de activación. Escoja una contraseña de como mínimo seis caracteres y que cumpla con tres de los cuatro requisitos, mayúscula, minúscula, número o carácter especial. La contraseña será requerida a cada inicio de la app para que en el caso de pérdida de la Master Key no se puedan efectuar modificaciones en su instalación. Después de una inicialización satisfactoria, podemos insertar en nuestro sistema las llaves de colores de los usuarios. Simplemente conecte la llave pasiva a la Master Key. El adaptador que se adjunta le facilitará dicha tarea. El procedimiento está descrito mediante cortas animaciones. Puede nombrar individualmente las llaves que directamente le aparecerán en la app. En un sistema Blue Compact se pueden introducir hasta 99 llaves. Con los cilindros deberá proceder de la misma forma. Inserte la Master Key en el cilindro y gírela unos 30 grados a derecha o a izquierda. Al poco tiempo, aparecerá una animación en su móvil que también le servirá de guía. Los cilindros también los podrá nombrar. El máximo de cilindros en un sistema Blue Compact es de 25. El montaje de un nuevo cilindro se realiza con rapidez. Desatornille el tornillo de sujeción de la puerta y desmonte el cilindro antiguo. Inserte su nuevo cilindro Blue Compact tal y como si fuese un cilindro mecánico y vuelva a fijarlo con el tornillo. ¡Listo! Asegure usted también la puerta del jardín, la del garaje o bien su puerta trasera. También podrá añadir habitaciones de su vivienda, como por ejemplo el despacho. Después del montaje debemos asignar las autorizaciones de cierre. Con la EPP de Blue Compact podrá transmitir a los cilindros que puertas deben ser abiertas por las llaves y cuáles no. Así no deberá cambiar su cilindro cuando pierda una llave. El plan de cierre al completo se puede visualizar en la EPP, así como también guardarlo y enviarlo por correo electrónico en formato CSV o PDF por cuestiones de seguridad. El estado de la batería de su cilindro, la designación de derechos de acceso, la lectura de eventos de cierre, los manuales en medio y mucho más. Con la EPP Blue Compact de Winkhouse tendrá la seguridad de su familia y de su hogar en la palma de su mano.